Hola, hola, miércoles 12 de mayo 2021 con esta espectacular vista del malecón de San Pedro de Macorís en la República Dominicana. Comenzamos. Senado Dominicano aprueba compra a Pfizer de más vacunas contra el COVID-19. Decenas de cadáveres aparecen a orillas del río en la India. India detecta un nuevo e infeccioso hongo mortal en casos de coronavirus. Fallece en España una mujer de 84 años por COVID-19 que había sido vacunada. Juicio Odebrecht, República Dominicana, Ministerio Público presenta pruebas contra exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez. Bueno, en África tenían las dos dosis y le dio COVID, la nación más vacunada del mundo. Enfrenta nuevo rebrote, Dios mío. Marchena en aprietos, milagros, Germán formaliza solicitud a cámara de cuenta de auditoría en DICOM. Bueno, mi hermano, duerma con ropa. Se disparan los precios de la gasolina tanto en New York como en New Jersey. Sí, pero no se prevee escasez de combustibles. Y Tobizo no, ¿qué busca tú allá? Incautan granjas propiedad de Adán Cáceres en Monteplata. Familias pierden empleo. Ay, espérate, espérate. Leónel Fernández estableció parámetros legales para evitar que los funcionarios flaquearan, dice Almeida. Hospital destinado para pacientes de COVID-19 en Barahona está full. Seccional ADP dice no hay condiciones para clases presenciales. Estamos de acuerdo. Los anticuerpos contra COVID duran al menos ocho meses en la mayoría de los casos. Oh my God. Profesores consideran imprudente regresar a clases presenciales. Juicio a Odebrecht, República Dominicana. Roberto Rodríguez defiende incremento de su patrimonio. Se debe a plusvalía. Ay, Domínguez Brito el PLD volverá en el 2024 porque piensa en los pobres y no solo en los ricos como el PRM. Bautista Rojas rechaza que sea obligatorio en República Dominicana vacunarse contra la COVID-19. En Estados Unidos comienzan a vacunar a adolescentes mayores de 12 años. Proyecto de ley subiría a 15 años pena a menores en República Dominicana. Senador Iván Silva le entra a las ARS y a las AFP. Esta lucha va a llegar hasta el final. Senador, cuente conmigo ahí. Sin mucho bulto, ejército dominicano construye verja en la frontera con Haití. Van ya 23 kilómetros de verja. Presidente del Tribunal Superior Electoral niega haber consumido un millón de pesos con tarjeta de crédito de la institución. Senador pide declarar de urgencia ley de extinción de dominio para recuperar dinero robado al Estado. Farideh Raful dice al PLD, nunca le interesó la transparencia y ahora pretenden engañar al pueblo. Y finalmente nombran al general Minuru Matsunaga, nuevo director del CESTUR. Gracias señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De este lado su hermano y amigo, Joe Díaz.